Tonto Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que a quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Dime.